¡Ah! Aquí está nuestra pequeña sultana. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Te cruzaste en mi camino. ¿Por qué sabías que era mi turno? No. No lo sabía. Por eso te entrometes, ¿eh? ¿Salleste? ¿Ahora qué sucede? Bueno, lo que pasa es que era mi turno de ir a los aposentos de nuestro sultán. Esta pequeña víbora se interpuso. Usted estaba ahí, también lo vio. Deja de quejarte. Nadie puede hablar desde que nuestro sultán lo consideró apropiado. Jeanette es un regalo de nuestro sultán. Llevará al piso de las amantes. Mapa y Kerr se quedará arriba a partir de ahora. Haz lo que sea necesario. Ya la oyeron, señoritas. No la subestimen por ser de baja estatura. Tiene sus raíces bajo tierra. Lo sabía. Se ve una mujer saludable. Empaga tus cosas y sígueme. Oye, deja de arreglarte y ayúdame. Dígame. Aquí tenemos a la nueva amante. Haz tu cama y tranquilízate, vamos. No quiero pelearme. Definitivamente no escucharé nada. ¿Y si está mintiendo otra vez? Que la partera la revise. Dile a la partera que la revise. Bueno, ahora están solas. ¿Por qué no la revisas tú? ¿Por qué no? No puedo entender qué ve nuestro sultán en ti. ¿Por qué te volviste tan preciada para él? ¿Lo hechizaste o qué? Así es, lo hechicé. Soy una bruja. Aléjate de mí. Así que dormirá aquí desde ahora. Así parece. No sabía que te había apartado. Y que fue a la cama con nuestro sultán. ¿No sientes lástima por ella? Dime por qué le harías algo como eso. Pensé que no querías al sultán. Pensé que lo odiabas. ¿Qué ha cambiado? Dime qué fue lo que cambió, maldita víbora. ¿Qué significa eso para ti? Sultán Ahmed me quiso a mí, no a ti. Te mataré. Te mataré. Te mataré. ¡Abran la puerta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abre la puerta! Haré que te arrepientas de haber nacido. ¡Abre! ¡Abre, maldita víbora! ¡Abre, por favor! ¡Colgue! 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 ¡Órala, ¿qué he hecho? Estamos en problemas. Tú estás en problemas. Yo no tengo nada que ver. ¡Me matarán! ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame. Déjame fuera de estos, Ayeste. Porque yo no vi ni escuché nada. Desde ahora estás sola. ¿Qué pasa? Sácame de aquí, Goli. Ayúdame, por favor. Sácame de aquí. ¡Malfiruse! ¡Déjame! ¡Tú también eres culpable! ¡Tú también! No sé qué está diciendo. ¡Eso es mentira! ¿Yo estaba en el jardín? Todos son testigos de eso. ¡Papá! ¡Déjame! ¡Papá! ¡Déjame! ¡Por favor, déjame! ¡No quiero morir! ¡Adelante! ¡Mi sultán! Perdóname, caí en la tentación. No, no, no. La decisión es tuya. Llevarla al calabozo, expulsarla del palacio. O si quieres, solo ordénalo y la matarán. Llevarla al calabozo, expulsarla del palacio. ¿Debo servir a mi sultán o criar una hija? Llevarla al calabozo, expulsarla del palacio. ¿Por qué la perdonaste? Después de todo el mal que te hizo, podrías haberte vengado. ¿Por qué perdonar? Es horrible. Soy horrible, no me mires. Desde el primer momento que te vi, sabía que tenías más belleza que cualquier otra mujer. Y ahora también demuestras tu infinita clemencia. Sayeste no es culpable. Ella no es la razón de lo que me pasó. Soy yo. Soy yo el que causa todo el mal. El culpable de todo esto. Mi padre me solía decir, existen tres diosas del destino. Las diosas, apenas uno nace, comienzan a hilar el hilo de nuestro destino. Amarran a personas, hogares, ciudades, todas juntas en un tejido con nudos invisibles. Donde sea que vayas, hagas lo que hagas, no puedes escapar de ello. Los hilos de nuestro destino están unidos, Nazia. Ya te lo he dicho. Nada es por coincidencia. No lo sé. Quizás deberíamos tejer esos hilos con nuestras propias manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ¿De acuerdo o qué? ¿Me ayudarás? ¿Me ayudarás a escapar? ¿De verdad me ayudarás a escapar? ¿Dónde está la salida? ¿De verdad la encontraste? Ah, está bien. No escaparé esta noche. Solo quiero verla. ¿Cómo vas a abrir la puerta? No puedes. ¿Entonces cómo saldré? ¿Qué? ¿Quién? ¿Alguien de adentro? ¿Sayeste? ¿Tú... ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. Yo sé que quieres escapar de palacio. Pero no tengas miedo. No voy a decirle nada a nadie. Me perdonaste. Te debo la vida. Por favor, déjame ayudarte. Me perdonaste. Incluso cuando te ves así de fea Nuestro sultán te adora Muchacha lo tienes en tu red Seguro que debe haber enviado las de seda pura Livianas pero costosas, mis favoritas Toma ¿Qué estás esperando? Ábrelo Haz lo que quieras ¡Gracias! 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 ¡Alexander! Anastasia ¿Qué fue lo que te hicieron? Me tienen encerrada, Alexander. Me golpearon. Volví de la muerte muchas veces. Todo este tiempo quise regresar, encontrarte. Dijeron que era imposible. Nunca pensé que volvería a verte. Ahora me ves. Estoy aquí. Estoy viva. Ya no queda nada, Alexander. Yo escaparé de aquí. La tienes. Tú eres el que me ayudará. Abrirás la puerta. Mi sultán. Vine a darle las gracias por el regalo que me envió. Son muy hermosas. ¿Quién es él? Le pregunté, pero no me respondió. Ni siquiera me miró. Se llama Iskender. Es un soldado nuevo de los genízaros. Estamos entrenando juntos. Iskender. Anastasia. Ella es mi favorita. Ahora regresa al harem. Es hora de practicar. No, 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 no.